Están ubicados en la primera avenida de Comayabuela y como siempre Noticieros hoy mismo está de su lado. Mire, la primera avenida de Comayabuela prácticamente olvidada y es que Comayabuela siempre ha sido así. No es de ahorita, esto ha sido de siempre. Tremendos hoyos, mi amigo. Buenos días. Le consulto, bueno, varios vehículos aquí se han ido en este tremendo bache que hay acá. Y lamentablemente tenemos esa calle destruida desde la segunda hasta la tercera y todavía pues no han venido a repararla. Y ahorita con la lluvia el hoyo se ha hecho más grande. ¿Qué llamado? ¿Usted ha visto ya accidentes acá? Sí, una vez vimos un muchacho de una moto que por capearse el bache se fue a accidentar hacia el otro lado. ¿Verdad? Y en la noche hay poca visibilidad y es peligroso porque no se mira y puede pasar una desgracia, puede haber un accidente. Hacemos el llamado por medio de ustedes a las autoridades de la alcaldía para que vengan a ayudarnos a reparar esta calle. Porque aquí, bueno, por aquí están pagando hasta diputados, lo que pasa es que pasan en Prado. ¿Hasta diputados pasan por qué? Por aquí pasan cuando van al congreso, lo que pasa es que pasan en Prado, ¿verdad? Hay un accidente en el hoyo. Mire, mire los malabares, mi amigo. ¿Qué mensaje le podemos decir al alcalde? Que estamos por aquí, por allá estamos hechos pastes. ¿Estamos en la luna? Algo así. Perfecto. Gracias, mi amigo. Conductor de taxi, mire. Mire. No, estamos a la orden. Estamos a la orden, mire. Mire, mire los vehículos, hasta las motocicletas acá tienen que hacer malabares. Mire los malabares que tienen que hacer los conductores de taxi, mire, ¿ve? Mire, mire. Mira, Dennis. Bueno, esto es aquí en la primera avenida de Comayabuela. El llamado es a las autoridades. Papito, ¿qué llamado le podemos hacer al alcalde? Está reparado la calle, pero están allá. Falta aquí todavía. ¿Aquí va? ¿Le afecta a ustedes? Bastante. Bueno, mira cómo cae ahorita. Sí. Aunque uno no quiera, no se puede. Perfecto. Gracias, mi amigo. Bueno, mire, allá viene un conductor de unidad de bus. Y no solo acá. Vamos acá, Dennis. Le quiero mostrar porque no solo acá es esto. Esto es prácticamente en toda la primera avenida. Sabemos que están haciendo reparaciones en varios sectores, pero sería bueno que también le pusieran ojo acá. Mire. Acá también. Y el problema es que está lloviendo. Mire. Está lloviendo. Y mira allá. Allá hay otros enormes baches. Acá con mi compañero Dennis. Mire. Esto es importante que le vengan a darle mantenimiento porque de por sí los repuestos de estos vehículos están carísimos. Y mire. Le voy a preguntar aquí al conductor de este vehículo. Mi amigo. Bueno. Papito, ¿cómo les está afectando este montón de baches por todos lados? ¿Eh? ¿Cómo les afecta? Hay que arreglar los baches ahí. Sí, de verdad. Dios mío. Olvidada, como hay abuela. Sí, de verdad. Olvidada eso, ya. Perfecto. Gracias, mi amigo. Bueno. Son algunos de los testimonios. Mire. Mire, acá viene otra unidad de bus. Y mire, tiene que pasar despacio porque de lo contrario pues puede dañar su unidad. Mire, despacito van ellos. Ahí va el caballero. Y así pasan todos estos vehículos lentamente porque toda la primera avenida de Comayabuela está en mal estado. Así con estas imágenes.